Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, que no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor el que era para ti? Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mi O para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mi O para mí